Buenas noches, licenciada Berenilna Santamaría e hija, representantes de la escritora Meritabria, distinguida escritora que nos acompaña desde la teleconferencia, profesora Gita Rovira, compañeros y estudiantes que nos honran su presencia. Entonces, primeramente nos ponemos en presencia del Padre Celestial con la invocación religiosa dirigida por Cristo. Nos ponemos de pie. Señor, tú lo dijiste, donde no sumas a la duda en el que no estoy yo, en medio de ellos. Que estén presentes en este salón de clases y danos compresión a cada uno de nuestros compañeros. Estamos aquí presentes para que seamos capaces de dialogar y encontrarse entre los demás. Que este encuentro enriquezca nuestro conocimiento. Por eso, Señor, acudimos ante ti para pedirte que nos alientes con tu presencia y nos dé la fuerza de tu espíritu para llevar un buen término en la teleconferencia. Amén. La más completa y feliz victoria es obligar al enemigo a conseguir lo que quiere sin sufrimiento alguno para nosotros. Felicidades, por favor. Como segundo punto, la profesora Rita Sovira dará las palabras de bienvenida a la presencia. Buenos días, nuevamente. Buenas, buenas noches, encantada. Encantada de estar aquí con usted en esta noche. Para nosotros, mágica, pues, he podido reunir a dos grupos. El grupo de educación física está en mi cargo y el grupo de bancas y finanzas de la Facultad de Humanidades y de Economía, que han leído su obra, se presume culpable. Fascinados algunos, muy contentos por estar aquí. Otros más que usted sabe que se han metido de lleno en la obra, han estado investigando mucho respecto a usted. Y bueno, eso me ha complacido. Así que les doy la bienvenida a todos, a la licenciada Brinita y su equipo, a los chicos y a ustedes. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros en esta noche. Con mucho gusto, profesora. Siempre que me inviten, aquí estaré. Acuérdense que yo estoy a la distancia de un clic. Estoy cerquitita de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Oh patria tan pequeña, tendida sobre un ismo, donde es más claro el cielo y es más brillante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol. Ricardo Miró. Acto seguido, César Zamudio leerá la biografía de la escritora. La biografía de Rocio Mayata. Nació en Panamá. El 10 de diciembre de 1951, se trasladó a H3. Trabajó en la UTA, y decía que sea, desempeñando el cargo de gerente, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azul, y en la asociación panameña de ejecutivos de empresa. Concurso de no de la literatura panameña, con su novela Camilo Cicuén, venció el dolor del concurso Ricardo Miró con su vida. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa, en donde se le denuncia a las sociales. Es una de las principales motivaciones. Es visible y sincera, logra comunicarse a la asociación de expresión. Y de inmediato la convierte en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las descripciones de su novela. Su novela más vendida, Roberto por el Buen Camino, 98.000 ejemplares, fue traducida a la Iglesia por su gestión y desarrollo en la letra. El octubor de Galardón, estrella de oro, premio de la cultura estrella de Azul 2007, designada por el centro de la Escuela de Azul, fue la escritora del año 2009. En el año 2014, la Universidad Americana la asignó el nombre de la escritora José María Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. El 16 de junio de 2016 la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá brinda homenaje a mujeres que dejan hoyas y asignan a José María Tapia Mujer destacada. En el 2017 se lo dimos el premio honor al mérito Don Manuel García Castillo categoría talento 17. En el 2018 la Academia de Menino José María Tapia la asignó el nombre de la escritora a su plantel. En marzo de 2018 la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a José María Tapia la primera asesina por llevar el alto la virtud de su mujer. Ejemplo para la sociedad. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego y dio el programa de su cultura Siembra de Lectores para promover los tiempos de cultura a nivel nacional. En el año 2014 la doctora de filosofía Sara Escobar Virgo Cici incluye el análisis de dos de sus Joven University y Troy y Michelle a partir de enero de 2012. Incribuidora Negris que quita y distribuye todas sus obras de manera expresiva. Obra Su primera obra fue la novela Camino Sin Cuentro Escrito en el 2000 obtuvo mención en el concurso literario Ricardo Miro Algunas de sus novelas Camino Sin Cuentro 2000 Era lo que nadie creía 2001 Travesías mágicas 2002 La noche oscura 2002 La cárcel del Señor 2003 Lo huerto por el buen camino 2004 La raíz de la hoguera 2005 Los ángeles del olvido 2006 No hay trato 2007 Pérez en Puga 2008 Mageta para el desastre 2009 El retorno de los bárbaros 2010 Niña Bella 2010 El gritar de la hoguera 2011 El acto instituto PNPI 2011 Los misterios de los ríos 2012 El arco iris sobre el pantano 2013 El poder de esa enmascara 2014 Un grito del silencio Los turobismos del bullying 2015 El murmullo de la sombra 2016 Día del concomienzo 2017 La noche oscura para siempre y se presume culpable Pandera mía Manto de flor Fuente constante inspiración Místico emblema de mis amores Te llevo dentro de mi corazón El sila Ramos de la noche A continuación tendremos el honor de iniciar el conversatorio de la obra Se presume culpable Invitamos a los estudiantes que pasen Préjate Muy buenas noches Mi nombre es María de la Montezuma Soy de la Facultad de Humanidades Mi primera pregunta es ¿Cuál fue su mayor inspiración en escribir en esta obra? Yo estaba viendo las noticias cuando presencio la detención del exjefe de policía Gustavo Pérez Recordé que en el 2014 en El poder de Se enmascara yo tenía un jefe de policía y entonces traigo a Ramiro Moreno a Se presume culpable Traje ese personaje y algunos personajes de esa historia y entonces para unir ficción y realidad en una obra Ok Muchas gracias Cómo no Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Amanda Neira vengo de la Facultad de Economía de la Licenciatura de Banca y Finanza Mi primera pregunta sería ¿Por qué escoger la vida de los políticos en esta novela en vez de una historia de una persona con una vida cotidiana? Yo tengo muchas novelas de personas con vida cotidiana de innumerables porque acuérdate que tengo 23 novelas pero venían las elecciones yo quería hacer un llamado a la conciencia sobre todo de los jóvenes que se presentan por primera vez a las urnas para que hicieran un voto a conciencia porque una vez que tú lees toda la corrupción y todos los vicios que tiene la novela tú vas a escoger el mejor esta es la intención gracias como no buena noche profesora buena noche mi nombre es Isaias que los gobernantes tomaran tomaran este tipo de decisiones que al final se toman en la novela pues de distribuir a cierta cantidad de personas pues que provenían de este tipo de corrupción bueno es que varias de las escenas de la novela han sucedido lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta porque se da cuenta que sufre el abuso si a ti te arrestan tú no has cometido el delito y te encarcela como desde la cárcel tú vas a dar a conocer que se ha cometido una injusticia contigo entonces si te presumen culpable estás frito porque a menos que tengas mucho dinero para tener un equipo de abogados que vayan a los medios de comunicación nadie se va a dar cuenta entonces yo quise llevar esa novela ficción realidad y nuestros temores para que la gente esté alerta y para que tengamos bien claro que a cualquiera de nosotros nos pueden presumir culpables por eso debemos de depurar el sistema de justicia para que se te presume inocente hasta que se te pruebe que tú eres culpable esa es la intención gracias cómo no muy buenas noches licenciada buenas noches de la facultad de humanidad licenciatura de educación física quisiera preguntarle en correlación a la pregunta que han mencionado compañeros que si el éxito de esta novela ha sido la polidumbre social política económica la desigualdad que reina en estos días ha sido lo que usted ha tomado como punto de referencia para crear una novela como esta exacto es muy acertado tu comentario porque el escritor debe ser testigo de su tiempo lo que pasa que hay escritores que no quieren problemas entonces no se van a meter con el sistema corrupto de los políticos porque eso puede acarrear consecuencias pero yo pienso que el compromiso ineludible del escritor es ser testigo de su tiempo de lo que está sucediendo se necesita valor se necesita valor yo lo tengo de eso se trata entonces tengo como segunda pregunta otra un poco más fuerte creo usted que este sistema capitalista que el gozamos y desde el tiempo de Mandela Amador Guerrero prospicia este tipo de situaciones porque esta problemática no es viene de ahora esta problemática viene de que se ha ido la nación yo no creo que se trate del sistema aunque si hay que reformarlo porque si tú te vas a los países totalitarios están peores que nosotros fíjate el caso de Nicaragua fíjate el caso de Venezuela Cuba que vive como dos siglos de atraso entonces no creo que sea el sistema el sistema capitalismo si da ciertos relajamientos para que la gente haga actos de corrupción pero eso depende de la formación de cada persona así que no se ha demostrado todavía que el sistema totalitario no tenga corrupción porque los de arriba miren en Venezuela el cartel de los soles que es el cartel de los soles los generales de maduro y que hacen trafican droga entonces no se trata de sistema se trata de individuos y por eso tenemos que elegir a los mejores porque si tú eliges a una persona honesta no importa el sistema que tenga de gobierno va a ser una persona honesta entonces nos pasamos cinco años criticando al gobierno y quién votó por esos diputados quién votó por esos representantes del gobierno fuimos nosotros cuál es el mensaje escoger mejor entonces para no desviarme de lo que usted me dice que aquí el problema no es de los sistemas sino de la educación que tenga cada individuo la formación que te da exactamente quiero hacerle la última pregunta cree usted en una constituyente para la ley originaria o la reforma de la misma te voy a decir una cosa yo creo en una mejor constitución la originaria no estoy muy convencida porque la constitución originaria no es alternativa en la constitución actual bueno no es alternativa ni la mención a la originaria entonces cualquiera que sea el método si escogen una mejor le quitan privilegio a los diputados que no se puedan reelegir 20 años que no se queden perpetuamente ahí que no tengan esas partidas millonarias yo estaría de acuerdo pero eso sí tengo que vigilarla y leerla tú ves mucha gente protestando tú le haces un examen a esa gente y no saben cuáles cuáles son las las reformas entonces están protestando por tirar piedras que se porque siempre se ha dicho que una es la chicha y otra es la chicheme pero quisiera preguntarle también si si como la pregunta que le iba a hacer este sistema que traemos desde hace tiempo no es un arrastre solamente de los diputados si usted se pone a ver aquí hay grupos económicos grupos elitistas que por años han estado dando plata a la campaña política y aquí nadie dice nada lo digo yo lo digo yo mira lo que le pasa a Vladimir mata la justicia divina siempre te alcanza mira yo lo reflejo en la novela ahí está tú dices que nadie dice nada no hay gente que sí los denuncia hay una resistencia a lo que está mal en la sociedad seamos todos parte de esa resistencia y cambiamos el mundo no solo el país seamos parte de la resistencia pero una crítica constructiva que dé alternativa no es que yo voy a quemar un carro y voy a quemar una casa y eso qué yo voy a decir no estoy de acuerdo yo pienso que esto es mejor y si tú dices que nadie denunció el poder económico yo lo denuncié bueno o sea muy muy estoy muy agradecido verdad con la atención y como no buenas noches y a continuación otros compañeros como no buenas noches muy buenas noches mi nombre es Jennifer Miranda y estoy en la facultad de economía mi pregunta sería ¿por qué Ramiro Moreno decide escapar de la cárcel y no defender su núcleo? es que estaba mira él tenía que asumir su situación cuando él escapa de la cárcel hay un plan él sabe que solo encontrando al hermano del presidente iban a estar de su lado porque esa era la parte con la cual presionaban al presidente secuestran al hermano del presidente que estaba enfermo en recuperación para tener al presidente controlado y Ramiro Moreno sabía que la única forma de romper ese control era liberando al hermano del presidente muchas gracias buenas buenas noches buenas noches buenas noches Rosemaría Tapio mi nombre es Sara Guadamuz mi pregunta era ¿considera usted que en Panamá hay una justicia aficial? no y por eso hice la novela hacer como una denuncia una denuncia social para que se mejore para que se depure para que tengamos la seguridad de que la justicia va a ser igual para todos porque si no si solamente es para los adversarios políticos entonces no es justicia y entonces tenemos que luchar mucho para que eso sea así yo creo que vamos en el camino ahí poco a poco se va enderezando del problema de la justicia muchas gracias como no gracias a usted muy buenas noches licenciada Rosemary mi nombre es Espíritu Fremilanda de la Facultad de Economía curso de licenciatura de Banco y Finanzas mi pregunta es la siguiente ¿por qué en la novela solamente habla esencialmente dos personas de Ramiro Moreno y de la esposa del presidente? ¿de Ramiro Moreno y de? la esposa del presidente no Susana Roxana Roxana era la otra detenida de la esposa del presidente no se habla mucho porque contra ellos fue la presunción de culpabilidad ellos son los personajes principales presumieron culpable a Ramiro Moreno y a Roxana y entonces por eso ellos son los personajes principales porque el tema central es la injusticia cuando a una persona inocente la presumen culpable esa es la razón muchas gracias bueno buenas noches Lice mi nombre es Néstalia Tencio mi pregunta sería ¿usted considera que nosotros vivimos en un país democrático? yo creo que si es un país democrático pero con fallas con fallas en la administración de justicia con injusticias sociales con corrupción porque no lo vamos a tapar pero si no podemos decir que no es democrático si es democrático porque sus gobernantes fueron elegidos por nosotros entonces no es un gobierno impuesto un gobierno de facto la respuesta es afirmativa muchas gracias Buenas noches licenciado Buenas noches Yoel Cedeño soy de la Facultad de Humanidades licenciatura en Educación Física mi pregunta es al leer la novela y al realizarla usted ¿qué es lo más importante? ¿la venganza o el perdón? el perdón después de que la persona pague su culpa yo no creo en ese perdón sin que la persona pague su su culpa la persona tiene que pagar la deuda con la sociedad y después se abren las puertas del perdón porque si no entonces a la gente no le importaría hacer cada día peor escanallada porque sabes que tú vas a ser indulgente hay que ser justo no indulgente una vez que pague su deuda ok se le perdona pero se le tiene en vez vigilado buena noche mi nombre es Dimas Archibor de la la humanidad mi pregunta es para escribir un libro hay que necesitar una investigación previa si no solo una investigación previa investigación previa lectura sobre el tema incluso entrevista entrevista a personas que vivieron una situación semejante para que tú tengas un concepto amplio de cómo se siente una persona cuando es detenida sus miedos sus temores su angustia entonces eso te lo da la investigación que tú haces gracias como no a la orden buenas noches mi nombre es Dermino Posada de la facultad de economía curso en la licenciatura de banca y finanzas mi pregunta es sobre ¿cree usted que en los los respeta el derecho a no se escuchó bien la pregunta repíteme la pregunta ¿cree usted que en los gobiernos actuales y pasados se respeta el derecho a la humanidad como derecho a su libertad sin ser comprobado? no se ha venido violando esa presunción de inocencia desde hace muchos años se ha venido violando no en todos los casos pero si en casos específicos y tenemos que erradicar ese vicio eso es un vicio entonces que la persona se le presuma su inocencia claro si es sorprendido infragante cometiendo el delito tú no lo vas a presumir inocente pero si tú no lo has visto cometiendo ese delito tienes que darle eso está en la constitución el derecho a la presunción de inocencia muchas gracias cómo no buenas noches buenas noches mi nombre es Miguel Rodríguez soy de la facultad de economía banca y finanzas de primer año mi pregunta es por qué se considera usted una sobreviviente y no superviviente y no una sobreviviente porque hay una diferencia los sobrevivientes son los que superan una adversidad una enfermedad y viven quejándose los supervivientes somos los que superamos la adversidad superamos la enfermedad y tenemos la capacidad de apoyar otras personas la capacidad de decirle al que está enfermo no te preocupes que tú también puedes superarlo somos esas personas que con nuestro ejemplo damos aliento a las personas que sufren de una adversidad o que están muy enfermos entonces eso somos los supervivientes gracias gracias a usted ya se está yendo la señal así que tienen que apurarse buenas noches mi nombre estudia en la facultad de economía licenciatura en banca y finanzas en su primer año mi pregunta es ¿qué haría usted a nivel personal para evitar la corrupción aquí en Panamá? yo creo que con las novelas hago muchísimo ¿por qué? porque yo despierto conciencia yo hago que la gente que vive en esa zona de confort que dice a mí me va bien vea la realidad de otras personas entonces yo enfrento a la persona con una situación así y creo empatía porque la gente que está leyendo la novela dice ¿qué haría yo si me pasa lo de Roxana? ¿qué haría yo si me pasa lo de Ramiro? entonces creo empatía a través de la novelística muchas gracias que pase buena noche igualmente buenas noches buenas noches de la facultad de economía primer año de la facultad de finanzas ¿cómo cree usted que afecta la corrupción a las arcas públicas y a la iniciativa privada? bueno la corrupción es el impuesto que pagan los pobres y te voy a explicar por ti toda esa plata que se va por la corrupción podría ser hospitales escuelas y viviendas de bajo costo y toda esa plata se le quita a los pobres para que se la lleven cuatro grigores entonces por eso es que yo insisto la corrupción es el impuesto que pagan los pobres y que nunca debieran pagar muchas gracias buenas noches licenciada primeramente le quiero decir que me encanta la lectura y he disfrutado mucho su obra gracias me pregunta ¿cómo logramos tener en esta sociedad donde hay tanta corrupción tener más Ramiro y más Roxana en el sistema político porque así como Ramiro no se interesaba por la política por 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 vicio que había por todo el círculo de mentiras y de traiciones como se involucra en la vida política si no les interesa precisamente por eso bueno pero ese es un llamado de la novela si la política nada más se los dejamos a los corruptos ¿cuál va a ser el producto? transacciones de corrupción pero si la gente buena trabajadora que hay muchas y que somos la mayoría incursionan en la política el elector ya no tiene una venda en los ojos y va a decir no yo no voy a votar por esa corrupta y va a votar por ti entonces las personas buenas los jóvenes con toda esa energía que ellos tienen deben participar en la política para irla depurando entonces si nosotros le dejamos el país en manos de los corruptos ¿de qué nos vamos a quejar? por eso te digo y como Roxana y Ramiro la mayoría de los panameños los corruptos son la minoría pero como hacen semejantes atrocidades ellos llaman la atención pero son la minoría gracias a Dios y una última pregunta ¿cómo fue su inicio como escritora? ¿qué consejo le da a usted a una persona que quiere empezar a escribir que quiere empezar a expresarse como escritor? mira a mis inicios la escritura fue con la lectura no hay escritor si no hay lector comencé muy joven pero no importa la hora que tú comiences a leer lee constantemente mínimo un libro semanal un libro semanal no es tanto y cuando vas a comenzar a escribir la práctica hace el maestro pero si tú quieres una orientación tú entras en mi página www.rosetapia.com ya hay unos tutoriales hay 37 recomendaciones video como si fuera una clase donde yo te explico temas literarios y te recomiendo un libro de creación literaria y comienza a escribir ese es el camino muchas gracias buenas noches a la orden buenas noches licenciada mi nombre es Andrea Villarreal venezco a la facultad de economía licenciatura en banque y finanzas mi pregunta es ¿hasta qué punto cree usted que esta obra puede crear conciliación en la juventud sobre el impacto negativo de la va a crear impacto y ya lo está creando mira se hicieron en marzo salió la novela se hicieron 5000 hay menos de 800 ya quiere decir que los lectores han ido recomendando la obra porque esa es la manera de que el mensaje vaya llegando a más personas entonces el mensaje se comenzó a divulgar y vamos a tener una una respuesta de los jóvenes yo te aseguro que después de leer esa novela ningún joven va a votar a lo loco va a decir y este que quiere este puesto que ha hecho cuál es su trayectoria porque palabras bonitas te dicen todo el mundo pero busca su trayectoria merece tu voto sí o no y eso lo ha conseguido en las novelas políticas mías yo tengo cinco novelas políticas y eso lo he ido consiguiendo a través de los años ok gracias bueno buenas noches mi nombre es Luz Medina mi pregunta sería ¿qué sucedió con el periodista Francisco Castro quien fue arrestado sin ningún motivo? lo que sucede cuando como él no era personaje principal esta novela va a tener continuación acuérdate que ese es un caso real ese fue cuando cuando arrestaron a las personas que eran de la junta directiva de la caja de ahorro y el personaje ustedes lo vieron en televisión era Fernando Correa entonces ese caso está por resolución ya había un sobrecimiento definitivo pero cuando se cerró la novela todavía no se había fallado esos casos casi siempre se caen pero mientras pasa el periodo tú pasas tres años de angustia cuatro años de angustia porque tú no sabes en qué momento van a llegar a tu casa a detenerte aunque te den medida cautelar entonces se resolvió después de la novela pero esa novela para las próximas elecciones va a tener una continuación yo siempre antes de las elecciones les voy a dar un golpe en la mandíbula a los políticos para que sean mejores gracias bueno muy buenas noches mi nombre es Bergui Zamudio soy de la facultad de humanidades escuela de educación física y mi pregunta es sobre usted en esta obra manifiesta mucho la vida de dos políticos y entonces mi pregunta sería usted está afiliada a algún partido político o tiene las presenciones de ella no mira yo estuve afiliada a un partido político pero cuando yo fui a escribir mi primera novela política yo renuncié renuncié también me desilusionaron ciertas actitudes políticas pero yo renuncié porque si yo me iba a dedicar a la literatura era a la literatura yo no pienso dedicarme a la política aunque me encanta pero ¿cuál es mi labor? hacer una llamada de exhorto para que la gente esté alerta y no nos sorprendan en nuestra buena fe pero activa políticamente no lo voy a estar ok muchas gracias nos mandamos buenas noches mi nombre es Eva Quintero soy de facultad de economía y primer año de bancas y finanzas mi pregunta esta noche sería ¿qué es el caso de la bajada y quienes estaban involucrados? el caso de la bajada es Odebrecht es conocido en Brasil como la bajada y entonces los que están involucrados hay que esperar todavía está en proceso muchas gracias vámonos buenas noches licenciada mi nombre es Maxi Lezcano conocido a la facultad de economía mi pregunta es la siguiente como se llamaba el hondureño que siempre estaba involucrado en el secuestro en parte de la Ode no le quise poner nombre ¿sabes por qué? porque los sicarios no tienen nombre los sicarios su única función es matar por eso nada más lo llamé por la nacionalidad muchas gracias muchas gracias como no porque aunque yo tengo lectores de 11 años que han leído la novela y la han entendido depende de la calidad de lectura que tenga esa persona pero yo la recomendaría de 16 años si es un lector de esos que lee desde los 5 años Harry Potter esos libros así la puede leer a cualquier edad y mi otra pregunta ¿qué lección ética nos da esta novela? la presunción de inocencia no pueden presumir una persona inocente culpable porque ese es un crimen de lesa humanidad entonces esa es la lección muchas gracias como no buenas noches mi nombre es Denise Ruiz de la facultad de economía licenciatura en banca y finanza su pregunta es ¿cómo se le ocurrió escribir sobre un contexto político y no de otras problemáticas que ocurren en Panamá? porque venían las elecciones al venir las elecciones porque yo las saqué antes de las elecciones yo quería que la gente leyera la novela se hiciera un examen de conciencia y dijeran yo voy a votar por los mismos gobernantes de siempre yo voy a buscar un cambio y estudiar a los candidatos los analizar y hiciera una mejor elección muchas gracias como no tenga muy buena noche licenciada Rosemilla antes que nada muy buena su obra se presume culpable de verdad que tiene bastante contexto muy importante mi nombre es Hilario González de la facultad de economía realizando la licenciatura en Banco de Finanzas mi pregunta sería cierto que al llegar al poder político hay un desbalance donde cada uno se preocupa de su posición y no de todos en general eso depende de la formación ética de la persona hay unos que llegan a su puesto a tratar de sacar provecho hay gobernantes bien intencionados que piensan en el bien común y que quiere que se les recuerde por sus obras por su honestidad así es que a la hora de escoger escoger esos y no los que se aprovechan de los demás y del poder muchas gracias buenas noches a la orden buenas noches licenciada buenas noches soy Higien Piques de la facultad de humanidades de la escuela de educación física quería hacer una pregunta aparte del poder que más deberían de pensar los mandatarios de ahora que tenemos para que nuestro país sea cocine mejor yo creo que en la medida que piensan depongan sus intereses personales y piensen en el bien común tendremos un mejor país esa es la receta es facilita anteponer decir mis intereses son estos pero yo soy presidente de todo un país no soy presidente de mi casa entonces por lo tanto mi prioridad es el bien común una pregunta más bien es como sobre qué opina usted sobre los hechos que han sucedido últimamente en la sanfalia yo te voy a decir yo creo que muchas de las personas que se oponen son bien intencionadas pero hay unos que quieren fomentar el caos y tú le pones hoy un examen de las reformas no las conocen ganan uno entonces esas personas solamente quieren fomentar el caos y tienen ustedes los jóvenes tienen que tener mucho cuidado de no dejarse arrastrar no queremos un país como México como Chile que agarró el metro y lo desbarató si en el metro no viajan los millonarios es el pueblo el que viaja en el metro entonces están promoviendo una cultura como la de Cuba que anda en carreta entonces de qué estamos hablando entonces tienen que tener mucho cuidado para no dejarse arrastrar por los alterados de siempre por no por no insultarlos esa gente que solo quiere el caos porque ahí es en el único lugar que van a obtener algo porque si van a elecciones quedan de último entonces hay que tener mucho cuidado con eso muchas gracias hola buenas noches buenas noches hermano caballero en la facultad de humanidades de la escuela de educación física en si le tengo dos preguntas la primera sería por qué una persona íntegra sana honesta honrada al pasar el tiempo de vivir en un mundo de corrupción se corrompe porque los fundamentos no estaban bien afincados cuando tú tienes una formación ética desde tu hogar desde niño no hay entorno que te corrompa entonces hay que revisar lo que pasa que a todo el mundo le gusta el dinero fácil entonces hay que tener mucho cuidado cuando se llega a ese puesto conservar los valores que uno tuvo desde su hogar la segunda pregunta es un poquito fuera del tema yo soy deportista y como de una escritora reconocida a nivel del país usted se inspiraría a hacer por decirlo una novela una escritura sobre la desigualdad y la preferencia de ciertos deportes bueno yo creo que ese tipo de tema lo tiene que hacer el que lo sufre para que lo narre desde primera persona cualquier lector puede escribir lo único que te tienes que preparar y tú desde tu interior con la fuerza del testimonio tú la narras mejor que nadie porque es algo de injusticia que te pasó a ti que te descalificaron que no te hicieron justicia entonces desde esa voz de primera persona tú puedes narrarla y eso no es tan difícil haz una novela corta tú no ves que mis novelas son cortas no son un mamotreto si son largas yo las hago por parte entonces ¿por qué no hacerla la misma persona? ok muchas gracias cómo no a la orden buenas noches buenas noches mi nombre es Daniela Guerra si quisiera hacer una pregunta con mucho gusto usted seguirá escribiendo sobre estos temas como al que él habla los políticos cada vez que hay una elección así que ustedes tendrán cuatro novelas mías sobre variados temas y una sobre política hasta que me detengan en la cárcel de mujeres ya cuando me detengan en la cárcel de mujeres bueno ya dejaré pero tendré como diez novelas y además yo convoco a mis lectores y voy a tener más gente que ellos en una campaña en la cinco de mayo porque solo Roberto los llamo y son noventa y ocho mil así que yo creo que conmigo no se van a meter como no buenas noches mi pregunta es la siguiente cuando nos encontramos en una situación donde la justicia es manipulada como usted dice su obra por el poder en su momento político ¿cuál camino cree usted que es mejor la venganza o el perdón? la justicia en el medio ni venganza ni perdón justicia porque una vez que a ti te hacen justicia tú te sientes con capacidad de perdonar si a ti no te hacen justicia es muy difícil que tú perdones podrás perdonar de los labios para afuera pero una vez que tú ves que esa persona pagó la canallada que te hizo tú lo perdonas pero yo no creo en la venganza yo creo en la justicia otra pregunta ahorita mismo como está el país vemos que el poder político está siendo de las suyas por decirlo así ¿verdad? actualmente usted basó su obra en lo que está sucediendo con el gobierno actual pero es que yo no creo que el gobierno está siendo de las suyas los diputados quisieron meter ciertos goles a la asamblea pero ahí está el pueblo para que se le oponga presione al gobierno y corrija porque acuérdate que siempre podemos decir no en el referendo si no nos gusta entonces no se está pasando nada que no pase antes de un referendo siempre se le consulta al pueblo en un referendo y tú puedes decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y si gana el no tienen que buscar otro método entonces ¿para qué alborotar las calles? si yo puedo expresar mi descontento en no al referendo entonces eso hay que tener mucho cuidado porque nos pueden orillar a perder la estabilidad que hemos logrado si al final tú puedes decir no, no estoy de acuerdo gana el no por 90% y que vayan los legisladores caminando entonces pienso que no debemos alborotar al país cuando tenemos el alma del referendo para si no estamos de acuerdo gracias mi nombre es Guillermo Álvarez mi pregunta sería para ustedes cuáles serían los principios y fundamentos de un gobernante en un futuro para que para ser perfectos bueno perfecto es muy difícil porque somos seres humanos con con errores y desaciertos pero para mí debe ser honesto si la persona es honesta puede ser mejor gobernante siempre decirle la verdad al pueblo y tener como norte el bien común con esos tres elementos va a ser un excelente presidente o diputado o representante bueno gracias mi pregunta sería ¿cuál es el secreto para que una obra tenga éxito? el secreto para que una obra novela lo que cuento tenga éxito es atrapar al lector el lector te perdona todo menos que lo aburras así es que tú tienes que desde la primera escena atrapar al lector tú atrapas al lector y no lo sueltas y el lector no va a dejar el libro hasta que termine ese es el secreto ese es el secreto buenas noches mi pregunta sería ¿hasta qué punto crees que esta obra puede dar conciencia a la juventud sobre el impacto negativo a la corrupción? estoy totalmente seguro de que ha ocasionado un choque un golpe un impacto ¿por qué? por los comentarios de los jóvenes inclusive niños de 12 13 años que la han leído porque son lectores vienen conmigo desde que yo inicié la carrera y la comprenden la entienden hacen comparaciones entonces sí ha tenido un buen una buena acogida y el impacto se va a ver muchas gracias ¿cómo no? buena noche licenciado buena noche mi nombre es Magui Moreno soy de la facultad de humanidades soy de la escuela de educación física mi pregunta es la siguiente basándome basándome en la obra sobre lo que pasó con Rosana y Ramiro ¿cree usted que el amor de la persona correcta puede ayudarnos a cambiar ayudarnos a pensar de una manera distinta de una manera más positiva y no tomar decisiones tan sin pensar el amor nos redime una persona puede tener mucho odio en su corazón de repente se enamora llega el amor y es buena así como el odio y las canalladas que le puedan hacer una persona lo vuelve malo el amor nos redime y entonces se dio cuenta que Roxana lo amó durante toda la vida y lo esperó entonces el amor de Roxana lo hizo cambiar gracias así es cómo no hola licenciada siempre hay claridad hazte un poquito para atrás porque no se te ve si eres alto siempre hay claridad o transparencia en los hechos no siempre en la corrupción no vas a encontrar transparencia vas a encontrar zonas oscuras entonces ¿dónde hay transparencia cuando todo se hace de manera cristalina de manera clara y cuando lo haces cuando estás actuando correctamente la corrupción es oscura como una noche de invierno gracias bueno buenas noches licenciada mi nombre es Omar de Villafil de la facultad de economía mi pregunta es la siguiente ¿qué método usó para recolectar información en el sentido de que si llegó a tener alguna entrevista con lecturas entrevistas crónicas de los diarios o fueron fueron variadas mis fuentes fueron variadas muchas gracias vamos buenas noches buenas noches mi pregunta sería ¿por qué motivo rezaron a Rosana Aguilar? que la fue arrestado para que ella acusara a su jefe acuérdate que ella era viceministra porque el ministro se fue a las elecciones y ella quedó por un periodo de seis meses ellos querían el testimonio de ella para arrestar al ministro pero como ella no tenía prueba ella no declaró en contra del ministro y por eso pagó las consecuencias gracias buenas noches licenciada mi nombre es Catiuca Vega soy de la facultad de economía y mi pregunta es la siguiente ¿por qué al final de la obra no tiene un desarrollo más explícito? porque está al final abierto cuando el final es abierto casi siempre la obra va a continuar y mira y si tú analizas el final Ramiro manda la información al diario a la estrella del norte no sé ni cómo le puse el periódico entonces el diario publica la implicación el título es círculo cero del presidente implicado en la vallada eso que te indica a ti mira que él coge tal rabia que desbarata el periódico lo tira y lo pisa que lo descubrieron ese es el final de la novela pero es un final abierto para poderla continuar muchas gracias cómo no buenas noches mi nombre es Heriberto Santiago soy de la facultad de Banco de Finanza mi pregunta es la siguiente ¿en qué se enfocó usted para que la obra tenga un final óptimo? un final un final óptimo a mí me gusta siempre que el lector quede con esperanza a mí salvo raras excepciones no van a encontrar una novela donde todo sea negativo yo le llamo eso justicia poética donde el que hizo el mal lo va a pagar por lo menos en mi novela el que hace el mal la paga porque es causa y efecto puede que en la vida real se salve pero en mi novela no se va a salvar si hace una canallada la va a pagar eso yo lo llamo justicia poética muchas gracias bueno buenas noches mi nombre es Leila Ramillo y la pregunta es la siguiente usted tuvo alguna experiencia relacionada a alguna parte de la obra bueno no directamente pero yo tengo una amiga que le pasó algo parecido a lo de Roxana así es que lo viví de cerca muchas gracias bueno hola muy buenas noches mi nombre es Carlos González y me hiciera placer de la pregunta ¿por qué el presidente nunca le otorgó el puesto que le había prometido a Ramiro si eran tan buenos amigos como él decía porque no eran buenos amigos y porque era un demagogo y porque lo engañó y porque lo traicionó lo defendí lo defendí ¿no? era mala gente ¿qué vamos a hacer? así es en la novela Buenas noches los méritos mi nombre es José y vengo de la Facultad de Economía de la Secretaría de Pago y Finanza mi pregunta sería ¿por qué todas las personas de máxima confianza del presidente convolver a Ramiro y justo lo abandonaron? bueno lo abandonaron porque él se merecía ese abandono se lo merecía porque él había traicionado la amistad cuando un amigo te traiciona tú no tienes por qué estar al lado de ese amigo te traicionó te puso preso te presumió culpable vaya lejos no tienes por qué quedarte con él acuérdense que en mi novela el que la hace la paga ay Dios mío buena noche licenciada mi nombre es Abel de Gracia y mi pregunta sería ¿cree usted que el poder cambia a las personas? el poder desenmascara como dice en una novela el poder te va a quitar la careta y va a salir lo que tú eres si tú eres una persona honesta respetable vas a hacerlo pero si tú eres una persona encubierta y como buscando el mal cuando tú te sientes con poder se cae la máscara y surge el monstruo de maldad que se las va a cobrar a todos sus enemigos el poder desenmascara no corrompe desenmascara a los corruptos gracias bueno buenas noches buenas noches mi nombre es Alex Sedeño de la Facultad de Economía mi pregunta sería ¿por qué secuestrar al hermano del presidente y no a la esposa? secuestraron al hermano del presidente porque estaba en recuperación de cáncer esa era la parte más vulnerable del presidente era su talón de Aquiles como estaba en recuperación por cáncer él sabía que se iba a desesperar y lo iban a poder controlar diciendo que el hermano estaba secuestrado por eso fue la hermana heraldico escudo de la patria mía leemos el trabajo de la paz y el amor de sus nueve estrellas la policía baña el ritmo entero de puro y el sol y así le agarramos la cosa inmediatamente nos dejó la compañía de mariannero donde se tuvo y dará las palabras de reyes buenas noches de nuevo en nombre de la facultad de economía licenciatura en base en finanzas y la facultad de humanidades en la educación física de la UNACHI estamos complacidos de haber podido contar con tal escritora que ha perdido más de 4.000 ejemplares en sus 20 años de trayectoria es una experiencia que realmente retroalimenta nuestro saber importante fase en nuestra profesionalidad que busca mejorar la realidad social de América muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes a la hora de perseguir tus sueños el entusiasmo es importante pues asegura resultados positivos en una magnitud que no se imagina por último invitamos a todos a disfrutar de un fin